¿Creen que perderán clientes y con ello dinero? Es la opinión de los comerciantes consultados por Ondaluz. El estado de deterioro de estas vías no justifica lo que califica su peatonalización. No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo porque perjudican al mercado en el sentido de que si los coches que vienen a comprar pescado o a comprar otra cosa aparcan por alrededor, si lo ponen peatonar aquí no entra nadie. Aquí lo entran los municipales con los coches, sí, pero los transeúntes no entran a comprar, ni los clientes. Temen que la remodelación de las calles Moreno Carbonero, Sagasta, Sebastián Subirón, Olózaga y Guillén de Castro, pero sobre todo su nueva señalización que otorgará prioridad al peatón, perjudique a la caja que a día de hoy logran hacer, pero más allá de ello consideran que las intenciones del ayuntamiento van más allá y temen que la administración local quiera eliminar el uso comercial del espacio y lo convierta en un nuevo espacio meramente turístico. Que van promocionando a los grandes establecimientos y perjudicando a los mercados municipales. Yo creía que ustedes iban a estar de acuerdo con esta obra. No, en absoluto, en absoluto, eso es perjudicidad para nosotros. Quieren ponerle peatón y normalmente es lo que quieren hundir el mercado central de Atalaz. ¿Usted cree? ¿Por qué creen que lo van a hundir? Porque ellos van percibiendo el mercado porque lo quieren para hacer monumento nacional, para poner exposiciones y cosas de eso el ayuntamiento, que es lo que quiere.